El Ayuntamiento de Calamocha continúa trabajando en seguir posicionando y visibilizando a la localidad en el ámbito cultural, histórico y deportivo, con la adecuación y acondicionamiento de distintas instalaciones municipales, como el teatro auditorio, para potenciar así la economía circular. Estamos pensando en cómo ver Calamocha a nivel cultural, cultural, museístico, patrimonial, a nivel deportivo y también lo que sería emplear ahora que hemos terminado ya nuestro teatro auditorio, prácticamente está ya terminado, pues para que se hagan congresos y sigamos, cuando acabe esta maldita pandemia, sigamos generando una actividad económica importante. En el ámbito deportivo actualmente están estudiando la ampliación de instalaciones deportivas con el objetivo de poder albergar competiciones provinciales, regionales y también nacionales, como el proyecto por el que hace unos días el alcalde Manolo Rando tenía una reunión relacionada con el sector del automovilismo. Tenía una reunión con la Federación Española de Automovilismo, con la Federación Aragonesa de Automovilismo, pues para ver si en Calamocha se puede llevar a cabo un proyecto que sería único en España, ir y poder realizar pruebas de ámbito nacional. Y todo esto, todas las actividades deportivas, todos los eventos, generan muchísima actividad económica. Entonces, es un proyecto que esta mañana hemos estado hablando y ya voy a empezar a mover entre las administraciones y en su momento lo informaremos. Por el momento queda esperar hasta conocer cuáles son los siguientes pasos que se dan en esta línea y cuál es el proyecto en concreto por el que Calamocha se podría convertir una vez más en escenario de prueba deportiva nacional.